Buenas noches de la curva. Buenas noches República Dominicana y Mundo, gracias a todos los que nos sintonizan. Tiene récord 2-0, adelante César. Ya estamos en el camino, en paz descanse maestro, salto al centro y ganan los... Albert James English, nos quedaremos con AJ English. Edgar Tejeda, Tejeda, el individual hacia abajo, con el cristal y canasto, el canasto es Credimax. Yo sí que solo ha ganado a Pulso, ese protagonismo. ¡De la curva! Con la inclusión de Fausto Picharro. Víctor Liss, Sieta para tirar, Víctor, con Waverly Austin, a Víctor de nuevo, se anima de la curva y recibe la falta personal de Dwayne Jackson. No cometas falta, Mona Lisa, comparte tu música de una mala cancha también a Waverly Austin, por eso entiendo que es atinada la decisión de ellos. Con Waverly Austin, Víctor Liss, Liss en la zona, hacia el aro, se lo perdió muy buena defensa a Ariel Martínez, ahí viene los de San Lázaro. Frank le sacó el balón, balón al suelo, se lo llevó Sadiel, Sadiel Rojas. Se la llevó ahora Dwayne Jackson, volando en la cancha Jackson, con Edgar Tejeda se anima, ¡de la curva! Interior, Austin, el giro, le sacaron el balón, se la llevó Inglis al ataque a San Lázaro, en ventaja numérica, dos pasos, Edgar en el cielo, y el canasto Krediman. La solución para Sadiel Rojas, con Miguel Dicent al lado derecho, Dicent con Víctor Liss, se anima, ¡de la curva! Dicent a Pichardo, otra vez a Dicent, no, Pichardo, jugada de engaño, Eudostep, hacia el aro, doble y falta, Cerveza República. Johnson, se anima, ¡de la curva! Crédito Jiménez, surba se lo perdió, rebote para Weverly Austin, con Miguel Dicent volando en la cancha, Dicent a Víctor Liss, Liss, con Weverly, en el cielo el doqueo, ¡batería cometa! Miguel Dicent, speak move, con Víctor, la perdió ahora, con Gwen Johnson la recuperó Víctor, tres para tirar, Víctor, de larga distancia, Cerveza. Ahora recuperó el mismo French, le sacaron el balón, él mismo la recuperó French, hacia al aro, tapado ahora, por Giancarlo Quesada, James Ferdain con ella, Ferdain, interior, a Fausto, ¡batería cometa! ¡Ahí es que, Ferdain! De titularidad del dirigente Joel Félix, Alonso Frizz se anima, ¡de la curva! Crédito Jiménez, se la llevaron los de San Lázaro, Dwayne Jones, Johnson, ¡de la curva! ¡Ardiente, caliente, estás al Lázaro de la... Autosal, el vehículo de tu preferencia, familiar o de lujo, lo tienes en HD Autosal, 610-9850542 a Pensilvania, síguenos en nuestras redes sociales, arroba HD. La pizarra es Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos, terminó, 28-21, va Mesto, hacemos pausa y volvemos en... Autosal, que están ahora mismo, simultáneamente, viendo este partido. Sí, que digan de dónde están en sintonía, se la llevó Merán, tiene licencia, Cristel y Canasto, el canasto es Kedymar. La sol, la perdió ahora, muy buena defensa de Zadiel, Henry Ortiz, Ortiz con Giancarlox, perdió ahora el toqueo. Flotador y Canasto, para Alexander Blanco. Excelente ese muchacho, cómo se desplaza, cómo se anticipa y que siempre juega duro. English, interior muy bien, Montero, Cristel y Canasto. Kedymar, la solución a tu problema. Otro robo, pase de pique y falta personal fuerte sobre Jackson Montero. ¡No cometa! Lo hizo Montero en la recepción y en la terminación. Bueno, aquí habían tres lazareños delante. Esos actuales campeones del TVS. Gracias a todos los que nos sintonizan vía YouTube también y los que están vía el canal. A mi pana Salvador Sadalá. Y Dasher, Montero, Elali, Conjoense y el Canasto. English, 15 para tirar, English ante Víctor. English, hacia atrás, de la curva se lo perdió en el cielo y el tapeo. A Miguel Dicent, 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 con Víctor, hacia la ronda, con Fausto, se tapó el mismo con el aro, Fausto a quemar ropa. Cerveza Reputu. El que tenga ojos que vea, que vea lo que hace un suplente que sabe jugar baloncesto, como Johansson Rivera. No, look pass y el canasto con el cristal para Fausto Pichardo. Ajay English, English, buenos minutos le ha dado Rivera y Jackson Montero al dirigente de San Lázaro Fredy Sánchez, tapó en el cielo. Sale por la línea. Waverly Austin a Feldein, 4'22, 35-34, va Meso, Liz, el Conquero en el cielo, baterías comenta, Fausto Pichardo. Ah, y es que... Porto se la llevó Edgar Tejeda volando en la cancha, Edgar, el baby en el cielo. Krodimas. El off. De la curva entró y salió el tiro de Ferley, largo el pase, AJ, con Dwayne, Jackson en el cielo. Torneo superior para Edgar Tejeda. Y no nos estamos refiriendo a este partido. Sí. Sabiel se anima en su área. ¡De la curva! Pide calma. Liz. Liz. Hacia el aro. ¡Duble y falta! Cerveza República. La tuya no cometa. Además de, gracias a todos los que nos indorizan por Canal 17 RTV y Digital Vision Canal 63. Se animó. De dos. Quedó corto ahora Dwayne Jackson volando para Meso en ventaja numérica. Dicen, finta. Dicen, parada de media. Y el canasto. Cerveza República. English. Lo están doblando muy bien encima de la raya de tres. Frank. De fuerza se lo perdió. Recuperó Dwayne Jackson y el canasto. Llegó a tres en su cuenta. Ocho para tirar. Fausto. Ante Frank. Finta de Fausto. ¡Wow! Como pudo la sacó y se lo perdió. Recuperó Sadiel, Cristal y canasto. Cerveza República. Beverly Austin. 6'36. 49'45. Va Meso. Se escapó Lee. Y el canasto para el capitán. Frank. Jackson. Exigido y se quedó corto. Buen toque. No. La recuperó ella y Inglis. Dwayne Jackson. De la curva. Crédito. Segunda al final del primer cuarto. Jackson se escapó muy bien. La zurda en el cielo y canasto. Crédito. Víctor Lee. Cargo el pase con Fausto. Cristal. Doble y falta. Cerveza República. Hacia el aro de English. Tapado por Giancarlo. Quesada. Muy fuerte ahora. Ahora la entrada de Eric Meran a Víctor Lee. Estaba buscaban el balón ambos. O sea, pero Pichardo, perdón. Ahora que lo vemos ahí. Pichardo y Quesada son de una estatura similar. Un tipo de 6'6. Lo que pasa es que Pichardo, Quesada le lleva quizá. Uy. Sí, una entrada muy fuerte de Eric buscando ese balón. Eso es lo más importante para mí del comentario. Que se ve, por lo menos para mí. Muestra que las mujeres siguen en el terreno. Sexo débil. Débil. Imposible, bro. Pregúntale 15 y 30. La tercera para Meran. Y ambos point guard del combinado de San Lázaro con tres faltas. Dicen tiempo y espacio. De la curva. Crédito Jiménez. Crédito Jiménez. Meran. Eric. Meran. Se anima. De la curva con la respuesta. Créditos de Mameso. Largo el pase con Giancarlos. Eurostep. Cristel. Que a nuestro. Cerveza. Sander a James Ferdain. Están exceptuando Fausto Pichardo. Cuatro de la banca. Blanco. De la curva. A la esquina. Meran. Tapado ahora. Que es fuerzazo. De Giancarlos Quesada. Más o ferretería. A San Lázaro para accionar. Terminó. Este tercer cuatro y es diez. La ventaja. 68-58. Un segundo le quedaba. Se la llevó James Ferdain. Telegrafiado el pase. Don Keo Cometa. Víctor Liss. Con James Ferdain. Ferdain. A Giancarlos en el cielo. Cerveza República. Largo. Pichardo hacia el aro. Cristel se lo perdió. Rebotó Pichardo. A quemarropa. Cerveza República. Largo. Buscaba ahora el gancho y se lo perdió. Víctor Liss el pase. Con Fausto. Mujeres y Tillo primero. Cerveza República. A James Ferdain. De la curva. Créditos y Manfred. Víctor Adicen. De la curva. Créditos y Manfred. La segunda mitad. Montero. Jackson. Jackson Montero. Eric Meran. Otro triple de San Lázaro. Ahora sí. Todo red. Créditos y Manfred. Soluciones. Ante Jackson Montero. Víctor. A Quesada. Giancarlos buscando la tabla. Cristelica en acto. Quesada. Giancarlos. Hacia el aro. Como pudo y se lo perdió. Recuperó. Blanco. Luis Sender. Cerveza República. Por eso verá eso. Montero. De la curva y se lo perdió. Debe intentar San Lázaro también. Dasher. A Meran. De Orio. Meran. Seis segundos. Meran. Largo el triple. Se quedó corto. Y va a terminar el partido. Victoria. 91 por 70 para el combinado de Bameso.